El Rey de Reyes, mi Señor, todo lo puede salvador El nunca falla, gana la batalla, es Jesucristo El Rey de Reyes, mi Señor, nadie puede con mi Dios El nunca falla, gana la batalla, es Jesucristo El es el Rey de Reyes, que todo lo puede, el claro, ni potente, poderoso y clemente El todopoderoso, siempre victorioso, al lado de su padre, sentado en su trono Soy que el tiempo que con esto empiezo la descarga, esto se acaba hasta que sea de madrugada O bellas no se queden una buena maña, que hacen los ritmos por encima de la palma El que llegó el que la monta, el que te sana solo con abrir su boca El que te ama y tú siempre lo ignoras, y le picheas como si fuera una montera El Rey de Reyes, mi Señor, si es que más tú quieres Te levanta de su trono y el diablo retrocede Todo lo puede y pronto regresará Y si no estás en la lista tú te vas a quedar Esto es Kisi, si no entiendes tú se gritan Missy Y si lo comprendes gritan Shilin Ya sabes su mimi, es tan fuerte que la tierra pierda Y el doom se le cae al diablo cuando Cristo llega Que como tú no hay dos, eres mi protector El alfa y el omega Dios de mi corazón Eres merecedor de toda gloria y honor Que de lo vil y lo malo él nos rescató El Rey de Reyes, mi Señor Todo lo puede salvarte Que nunca falla, gana la batalla Es Jesucristo El Rey de Reyes, mi Señor Nadie puede con mi Dios Que nunca falla, gana la batalla Es Jesucristo Él es el Rey de Reyes, que todo lo puede El claro, un impotente, poderoso y clemente El todopoderoso, siempre victorioso Al lado de su padre, sentado en su trono Eres mi anhelo, eres mi todo y mi dueño Me has restaurado y de todo mal me has librado Me has cambiado y al mar echaste mis pecados Fue de algo que ya no servía, un diamante has sacado Y lo puliste y también lo reconstruiste Y la niña de tus ojos como nombre le pusiste El Rey de Reyes, yo soy impotente, Señor de señores Tú que cambias vidas y restauras corazones Me enseñaste que es mía y un brillo especial Mi lamento ahora es alegría, yo puedo danzar Ten un gozo infinito, salvación y libertad Y lo hará por todo aquel que lo quiera aceptar Que como tú no hay dos, eres mi protector El alfa y el omega, Dios de mi corazón Eres merecedor de toda gloria y honor Que de lo vil y lo malo, Él nos rescató Es Rey de Reyes, mi Señor Todo lo puede, mi Salvador Él nunca falla, gana la batalla Es Jesucristo Es Rey de Reyes, mi Señor Nadie puede con mi Dios Su puta falla, gana la batalla Es Jesucristo Creation y Samali Sandy en la consola Ardi Studio Porque todo lo que sale de aquí Sale bueno Para el supremo, para el maestro, papi Todo esto, para el Rey de Reyes El que siempre la pega O es el arquitecto Y el líder Mozart Los violentos Es Rey de Reyes, mi Señor Todo lo puede, mi Salvador Él nunca falla, gana la batalla Es Jesucristo Es Rey de Reyes, mi Señor Nadie puede con mi Dios Él nunca falla, gana la batalla Es Jesucristo ¡Gracias! 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 Gracias.